Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón puedo vencerte Si lo aceptas o pisco amoroso, ocúpalo pues Ocúpalo pues ¡Vamos! 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 ¡Aprobar! ¿Está bien así? ¡No está bien así! ¡Qué rato! ¿Qué le daré y qué le daré si no tengo qué? Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también sólo mi ser y mi corazón puedo decirte si lo aceptas a Cristo amoroso ocúpalo pues ocúpalo pues ocúpalo pues ocúpalo pues denle el aplauso a Jesús está contento ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.